Estamos invitando en esta ocasión especial a todas las empresas para que se acercen a escuchar nuestras propuestas para todo lo que es despedidas de año, agasajar a sus empleados, a sus clientes. Pueden venir acá todos los lunes, estamos de las 10 de la mañana hasta las 4 y media de la tarde, horario de corrido. Acá nos pueden encontrar para nuestras propuestas. Camino Malabrigo en la sede de la Sociedad Rural, salón de fiesta de Índigo. Estamos teniendo montaje tanto como para conferencias, que también están cerrando muchos ciclos de jornadas de capacitación y charlas, como también agasajos de fiestas, donde es otro tipo de montaje. Así que para las dos propuestas estamos nosotros acá brindando nuestro salón Índigo. Todo lo que es mobiliario, catering, organización del evento, pantallas, Índigo está sumamente equipado, está acondicionado la climatización, frío, calor, estacionamiento privado, con vigilancia, servicios médicos, habilitación de bomberos. O sea, lo primero que tienen que venir es a escuchar nuestras propuestas. Nuestro menú es variado, tenemos pastas, carnes, parrilla, empanadas, todo lo que es bebida. Así que lo que es el almuerzo, sumamente completo. Bueno, para el 2020 nuestra agenda viene bastante a full, gracias a Dios. Así que lo que esperamos es que vengan a escuchar nuestras propuestas desde marzo en adelante, porque, bueno, febrero está vendido, así que de todas formas vengan, acérquense. Siempre hacemos un lugar en nuestra agenda, en nuestro calendario. Nos pueden encontrar todas las redes sociales como Gustavo Galeto, tanto en Facebook como en Instagram. El teléfono personal de él es 03521-40347. Si no, acercarse acá, en Camino Malabrigo, en el predio de la Sociedad Rural, en el Salón Índigo los días lunes. Y por redes sociales también. Gracias.